Este video captado por un transportador demuestra el pésimo estado de la vía Junín Barbacoas en donde ni los enfermos se salvan de la odisea que a diario deben enfrentar centenares de transportadores y pasajeros para llegar a su destino. Un paciente se evacuó en una improvisada camilla debido a que la ambulancia que lo transportaba quedó en medio de camiones y carros tanques enterrados en el Lodasal. La vía que cae sobre la subregión del Telepí, la carretera Junín Barbacoas desde hace más de 15 días viene siendo afectada debido a que está intransitable, por lo tanto afectando a más de 120.000 habitantes de la subregión del Telepí, es decir, los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán. Por lo tanto le hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental para que intervenga inmediatamente esta vía. Esta carretera permite el único acceso por vía terrestre a los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán, en donde los más de 120.000 habitantes cumplen por lo menos dos semanas totalmente aislados.